Primeramente darle las gracias a Dios por querer que hace todas estas obras y que si nos está llamando a que vengamos a los colegios por algo, yo creo que de aquí está la raíz principal del evangelio de Dios, los jóvenes. Hay que atacar desde lo más chiquito hasta lo más grande para que la nueva generación que viene sea mejor para poder bendecir a Cristo como siempre. Le damos gracias primeramente a Dios por su respaldo y le damos gracias al hermano Carlos Sugero, al equipo de la Fundación Nacional de Atleta Cristiana por todo su apoyo en los 24 aniversarios de la Gutián Aveledo y le doy gracias a Dios por esta alianza que hoy estamos haciendo hoy con la Fundación Nacional de Atleta y la Fundación Levante Terrell Plantece. Esta actividad que hemos tenido hoy fue de gran apoyo para nosotros, para el colegio y para todos los niños que hoy estudian en este plantel. nosotros somos de la escuela hídrica y los huevos para Cristo! ¡Los huevos para Cristo! ¡Los huevos para Cristo! ¡Los huevos para Cristo! ¡Los huevos para Cristo! Gracias por ver el video.